Buenos días compañeros diputados y diputadas, con el permiso de la presidencia, con el permiso de la presidencia, debe ser preocupante el carácter con el que se encuentran las zonas metropolitanas. Es tanta su importancia que deben ser apoyadas, analizadas e inclusive fiscalizadas, pero de igual manera legisladas, lo que hasta ahora no se ha realizado. Para entender la magnitud de las zonas metropolitanas, debemos de proporcionar los siguientes datos. El 56.8% de población habita en estas zonas. Según los datos del INEGI, existen 59 zonas metropolitanas, integradas por 367 municipios, de los cuales 263 son municipios centrales, 43 son municipios definidos como exteriores por criterios geográficos y estadísticos. Además, 61 municipios definidos como exteriores por criterios de planeación y de población urbana. Más de la mitad de la población total del país habita en alguna de estas zonas. No podemos reducir entonces su participación ni sus atribuciones o facultades a un simple artículo que defina su participación y de ahí pasar a los mecanismos que dicten en las reglas de operación. Tenemos que recalcar que el modelo que se presenta en fondos metropolitanos es de autoritarismo en escala estatal, donde las decisiones no son tomadas porque realmente convive dentro de las comunidades, de las colonias, de los municipios. Compañeros, ¿quién es la primera instancia de autoridad y que da solución a los problemas? Son los municipios. Por ello, someto ante esta honorable asamblea modificar el artículo 12 del presente dictamen. La propuesta es modificar diversos párrafos para otorgar a la autoridad municipal o delegados del Distrito Federal, según sea el caso, las atribuciones correspondientes para el fondo metropolitano. De igual manera, se especifica tal y como se establece en el dictamen las restricciones y sobre todo los rubros para el cual están destinados. Desde luego que los temas de fiscalización son temas que se quedan para que ello pueda brindar mayor oportunidad de cobertura para los montos que se designan ante este anexo. En base a la cultura de la transparencia y que estos no sean desaprovechados, desaparecidos y en realidad sean operativos, que se transformen en mejores espacios, mejores caminos, en mayores beneficios para las zonas metropolitanas de todo el país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Briones. Gracias. Gracias.